¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six, volvemos con vuestra serie favorita en el canal, serie que por cierto hace dos semanas que no subo porque con la entrada de año la verdad es que ha sido todo un completo caos y más en mi que ya sabéis que yo generalmente soy un caos pues más todavía si cambiamos de año. Así que aquí estamos con este cazando mitos en Rainbow Six, por cierto feliz año a todo el mundo, vamos a darle caña a este primer episodio en el 2020, por supuesto podéis dejar en los comentarios los mitos que queráis que hagamos la semana que viene, los espero con ansias porque la verdad es que los de esta semana son muy buenos. Una vez dicho todo esto me despido y dadle amor al vídeo. Aquí estamos con el señor Enrique, ahí lo tenemos y bueno señor Enrique vamos a hacer un cazando mitos, hace como dos semanas que no hacemos uno porque entre el año nuevo, las vacaciones y todo pues ha estado complicado. Is this first cazando mitos del año? Es verdad es el first cazando mitos, de la dícada el primer, pero la dícada empieza ahora en 2020 o en 2021? 2020. Pero si Jesucristo nació el año... Pero 2020 dice. Vale pues vamos con el primer mito de todos de Alexis Guerra que dice lo siguiente, hola Miguel y Enrique, mira sabía que iba a hacer el cazando mitos contigo este hombre. Madre mía, madre mía. Dice saludos a los dos, pues un saludete para el señor Alexis Guerra que por cierto sale muy guapo en su foto de perfil, dice lo siguiente, mito si te matan rapeleando en el mapa de torre, el sedax cae el vacío. Bueno esto es un mito que sinceramente creo que no va a salir porque juraría que hay una pasarela debajo, pero bueno, ¿dónde estás Enrique? Juraría que no estamos en bomba. Genial. La karateka. Orioso. Ya estamos por aquí en partida chicos, nos hemos puesto en caza terrorista para ser los dos. Y nada, vamos a hacer el mito. Enrique, no me sa... ponte ahí en la... oh dios, ponte ahí en rappel y sonríe. ¿Tú crees que estos cristales son blindados? Y el sedax... no, no cae al vacío porque... porque correcto, hay una pasarela aquí abajo. ¿Y si rompes el cristal? ¿El de la pasarela? Ah, no, no es un cristal, es una rayo. Es rejilla, madre mía, que vértigo chaval, si lo piensas, ¿eh? Vale, a ver... Oye, 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 espera, espera, ¿está ese bafo en rojo o en verde? Que no lo he visto. A ver. Ah, no, es una rotonda. A mí, es una rotonda cuadrada, lo que hemos llegado. Lo que estoy mirando es a ver si hay algún sitio donde puedas tirar el sedax, pero por lo visto no. O sea, siempre va a haber... un sitio... La verdad es que la idea de este mapa era buena, pero luego... Bueno, luego el mapa se quedó lo que se quedó. Nada, no hay ningún hueco donde pueda caer el sedax al vacío, así que este mito no se puede realizar. Vamos pues con el siguiente. Segundo mito, chicos, de señor Denis Estefan. Dice así, mito, si tiras una piña de impacto y le das con una bala, ¿se peta en el aire? Bueno, pues un mito algo difícil de hacer, porque tenemos que darle una piña de impacto en el aire, que precisamente grandes no son. Así que veremos a ver si es posible. Sí, sí que tenía que haber cojido un T4. Vamos a ver dónde está el Enrique, que no lo veo. ¡Adivinad! Yo creo que las granadas no ha entrado. Pero que las granadas atraviesen los cristales, tío. Yo le tiro una granada a la ventana de mi casa y estoy seguro de que rebota. ¿Has gastado una piña de impacto? Eh, uy. Muy bien, Enrique. Estás hoy a tope, eh. Estás hoy a tope, venga. A ver si me consigo dar a la primera. Mira, eh, ¿hacia dónde? Tírala como hacia, mirando hacia allá, que yo creo que va a ser lo más cómodo. ¿Eh? Es que está en el bordillo. ¡No! Cuando vos queráis. Vale. ¿Y a dónde dices que tengo que tirar esta mierda? Tírala como para allá. ¿Para allá? Sí, espera. ¿De arriba? Espera que se me pase. Para no tener recoil, ¿sabéis? Venga, a ver. ¿A ver, Juan? ¿Lo has hecho? ¿Lo has hecho yo? ¿What? ¿Te has quedado loco, eh? No, es que ha explotado antes de que yo pudiese darle. Vamos a probar. Especha súper rápido. Vamos a probar una segunda vez. Vale, vamos con el second train. Me hace gracia. Porque al final los mitos, Enrique y yo, los probamos... O sea, incluso aunque fallemos, los volvemos a hacer. Para que también veáis nuestra reacción en directo, ¿no? Porque si practicásemos el mito y luego lo traemos, pues pierde un poco la gracia. Exacto. Entonces siempre... Y el día que salga, ¿qué voy a decir yo? Y el cabo, si no está grabando. ¿Qué lo hacemos por vosotros? Vale, pues tíralo como hacia allí. Vale. Una, dos y tres. Me gara la piña de impacto. Vea, una, dos... Espera, 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 espera. Que se me pase el buffo. A ver, ahora. Venga. Una, dos y tres. Buff, no le he dado. Espera. Ay, no te has movido. No te tenías que haber movido para que yo traqueas. De hecho, tira una... Espera, mira, ponte aquí. Tira una pelota de esas y no te muevas. Tírala. ¿Tienes otra? Vale. Venga, cuando quiera el zapiña de impacto. ¿Le has disparado tú o...? Es que no sé, ahora estoy rayado. No sé si le he dado oro. Vamos a hacer otro segundo intento ahora que ya sabemos... Sí, peta muy rápido. Vamos a probar otra vez. ¿Te intentas de rapper para recogerlos? Ahora que ya sabemos cómo hacer el sistema para tener trackeada la granada. Vamos a volver a intentar. Ahora sí, chicos. Esta ya es la última última. Ya si no le doy... Vamos, juraré. Es que es complicado. Peta muy rápido. Yo juraré que antes le he dado, pero vamos a volver a probar. Vale, colócate donde tú quieras. Que haya pared blanca, ser posible de fondo. No vayas a lanzar para que yo tenga mejor contraste. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ahí sí que le he dado fijo. Ahí sí le has dado fijo porque no ha flotado antes que el anterior. No, no, pero que no... O sea, se ha dado a las dos y no ha pasado nada. Vamos, ya por pique vamos a probar una última vez. Bueno, según Enrique dice que ha habido una piña de impacto que ha petado antes de tiempo. Así que... No sé, no sé qué deciros de este mito. Vamos a flobarlo. Ya estoy rayado, ¿eh? Es un mito complicado. La verdad. Se ha cebado el señor Denis. Se ha cebado. Venga, vamos para allá. Posiciona, ¿eh? Me pongo detrás. Tiramos dos, tres pelotillas para que yo traque. Te has quedado ahí dormido. Mírale. Se ha quedado ahí mirando por la ventana. Vale, venga, píllalo. Mira, qué forma de detectar, ¿eh? Más sutil. Esto es para los spawns. Le tira la pelota. A ver, ya voy. Las... Ten en cuenta que las piñas tienen menos caída que esto. Vale. ¿Otra? Vale, venga. Ahora piñas de impacto. No, ahí fijo que le he dado, ¿eh? Da otra vez. Ahí fijo que le estoy dando. No, no explota. No explota la piña de impacto. No se pueden romper a balas. Así que vamos con el siguiente mito. Siguiente mito, chicos, de Meloponcio Lil. Dice lo siguiente mito. ¿Se puede quitar el daño de la caída si interrogas justo al caer? Pues... Bueno, siempre... Perdón. Justo antes de caer. Ya no sé hablar. Pues... A ver. Esto es un mito complicado porque... Realmente no sabemos siquiera si se puede interrogar en el aire. Entonces, ¿cómo probar la interrogación en el aire? Pues yo creo, Enrique, súbete ahí arriba a la de baño, ¿vale? Tírate de una impacto, si no, y entras. Pero... ¿No te quieres que caer tú? Claro. Ah, dices... Me tumbas. Me caes un metido yo. No, no, me tumbo. Me tienes que interrogar tú a mí en el aire. Entonces, salte por ahí. A ver si viene por ahí, Enrique. Quiero el camuflaje de focea que me tocó el otro día en unos alfapacks. En un sub. Vale. Entonces, tú me tumbas. ¿Dónde estás? Pues aquí. Tú me tumbas y yo intento como avanzar hacia allí. A ver si me puedes enganchar en el aire, ¿vale? A ver. Vale. Voy para allá. Venga. Tú me dices. ¡Uy! ¡Que cae cojones! ¿Qué coño? ¡Te caes! ¡Te caes! ¡Lol! ¡Que te pillo en el aire! ¡Lol! ¡Mira, mira, mira! ¡Que bien! ¡Mira, mira, mira! Y además, ahora te suelto y se cae otra vez. ¡Lol! ¡Hostia! Para no matarte, para ver qué ocurría. Porque te había cazado y yo en plan de culo. Me acabo de quedar loquísimo. Digo, va, esto es imposible que salga, tal. Bueno, está claro que el mito como tal, que era sobrevivir a la caída, no, porque me he matado luego al caer. O sea, porque una vez que suelta la interrogación, vuelvo a... Bueno, pero eso lo podemos hacer abajo del todo, en plan, yo igual, pero abajo. Abajo, tendrás menos tiempo de reacción, es lo único. Bueno, la vida es bonita y maravillosa. Venga, ok. Voy para allá. Yo quería que el headshot mataba. ¡Ups! No. ¿Qué ha pasado? Tengo que... Es que le he dado la F, pero... Pero F, efectivamente. ¿Pero te ha dado la opción o sí que...? No, no, no me ha dado la opción, no me ha dado la opción. Es que yo creo que igual... Es que me he puesto demasiado... Sí. Vamos a volver a probar. Ok, let's go. Vamos a ver si ahora me deja. Si no, volveremos a intentarlo desde el balcón. Que ha sido yo creo que igual es porque el balcón te ha dado. ¿Puedes creer que el arma esta tiene más balas en...? Ah, no. No, Enrique está ahí. Enrique, deja el ajo y el azúcar, eh. Vale, voy. Sí, voy. ¡Uuuh! Me ha dado la opción de F, le he dado, pero no la ha pillado. No sé si... Sí, yo creo que impacto el suelo antes de que... O sea, porque si te has dado cuenta antes... Estabas por debajo de mi línea de suelo. No sé si te has dado cuenta que cuando estábamos ahí en el balcón... Como que tú estabas por debajo de mí. Vamos a volver a intentarlo en el balcón. Ok, let's go, chicos. Último intento. A ver, voy para allá. ¡Oh! Enrique. Me ha dado la opción, pero no te he cogido. ¡Lo siento! ¡Ay, esos reflejos! Otro intento más. ¡Ja, ja, ja! Hasta delante mí ha sido como... ¡Vamos allá, chicos! Otra vez. A ver si esta vez sale. Vale, voy. ¡Ey, espérate! Esta vez no te he dado... ¿No te he dado headshot? Pues Enrique, eres un hacker. Voy. ¿Qué coño no nos espera? Es que... ¡Ah! ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones ha pasado ahí, tío? ¿Pero por qué lo te has matado? Yo no sé. No entiendo nada de lo que ha ocurrido esta vez. Joder, otra vez, otra vez. Vale, vamos allá. Último intento. Ya lo que salga ha salido. Si no estamos aquí hoy todo el día, chicos. A ver, ahí voy. Ahora, ahora sí. Ahora... ¿Y vuelvo a caer? ¿Eh? ¿Por qué? Esta vez lo he terminado. Sí, sí. Pues nada, cuando la terminas... Claro, pues no interrogas. Vuelvo a caer como tal. No interrogas, pero te caes y te matas. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Muy buen mito, ¿eh? Y a pasarle las dos manchas de sangre ahí, en plan... Me ha gustado mucho este mito. Vamos con el siguiente. Este mito nos lo propone Mauricio Martínez. Que dice lo siguiente. Mito, si un defensor puso por un C4 en la mano, lo detectará IQ. Pues un mito muy sencillo, porque es extremadamente sencillo. Pero, vamos, que yo creo que nunca me ha ocurrido en ninguna partida. Y ni siquiera sé si es posible. Entonces, bueno, son estas pequeñas cositas de Rainbow. Esos pequeños detalles que veremos a ver. Sí, se puede o no. Porque yo sé que la IQ intenta al pulse, al vigil y demás. Pero C4 es en la mano, no lo sé. Entonces, vamos ahí. Enrique, estás detrás de una de las paredes de garaje. ¡Sí! Ponte el C4 en la mano. El C4 está en la mano. Pues no te veo, ¿no? Hola. ¿Qué va? Veo la cámara, ahí. ¿Ves? La he roto. A ver, tira el C4. No, no. No te veía con... Pues no. El C4 en la mano. Se ve que lo tiene apagado o algo. ¿Veis? A ver, lo ha recogido. El C4 en la mano no pita. Debe ser que lo tiene apagado. Lo tiene apagado. Si está fuera de cobertura, de nada. Pues nada, mito resuelto. Vamos, pues, con el siguiente. Bueno, chiquets. Último mito de todos. De enigma. Bueno, que realmente es mío. Pero bueno, lo ha escrito enigma. Ni en 0.100. Y mito. Si en el mapa de casa tiras una granada de fragmentación dentro del carro. De uno de policía de los de abajo, por ejemplo. Y el... Bueno, el defensor está encima. Bueno, el atacante me da igual. ¿Morirá? Saludos, crack. Pues un saludo enigma. Este mito que propuse yo. Que lo escribieseis la última vez. Y veremos a ver si es así. Ponte, Enrique, mejor agachado. Porque yo creo que de... Blanc, ahí. Que estés cubierto completamente por el techo. Vale. Vamos a ver. Te voy a tirar una piña. Ahí. Ahí, 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 ahí. ¡Madre! Los coches blindados, eh. Madre, los coches de la policía, chaval. A ver, prueba tumbado ahora. Que te asomen las piernas por detrás. Vale, ¿veis? Ahora, Enrique, te asoman las piernas por la parte del... Mamá, no quiero morirme. Mamá, yo te... Ahora sí, eh. Ojo, qué curioso. O sea, que si no se te asoma ninguna parte del cuerpo, sobrevives. Y si se te asoma alguna, mueras. Me parto. ¿Ves? Ahí se te ven los pies y yo creo que es lo que te mata. Me parto. Vale, pues un cazandomitos estupendo, la verdad, chicos. La verdad es que me he sorprendido mucho. Hacía tiempo que no me sorprendía. Tanto en un cazandomitos. Lo de la cabina me ha dejado loco. A ver, creo que más todavía. Pues sí. Y nada, espero que os haya molado... A veces, en plan, what the fuck? Así que nada, espero que os haya molado un montón. Y nos vemos, chicos, en un próximo cazandomitos. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Gracias!